Yo me acuerdo, ¿no? De kinder, de tercer grado, yo de cuarto, a todos los saludaba con la mano, él tenía grupos de Boy Scout. Él, yo, y te lo digo muy seriamente, él tiene que haber abusado a miles de niños en Chile. Casi 40 años han pasado desde el abuso sexual del que Pablo Franzani, hoy residente en Estados Unidos, denuncia haber sido víctima por parte del fallecido sacerdote jesuita Leonel Ibacache en el Colegio San Luis de Antofagasta. Y ellos han protegido, encubierto y ellos han sistemáticamente ocultado todo este tipo de investigaciones por ellos. Ya en 2022, Pablo, junto a la Fundación para la Confianza, demandó a los jesuitas por encubrimiento en causas de abusos sexuales, pero ahora presenta una nueva acción judicial que acusa por primera vez a la Compañía de Jesús de ser una asociación ilícita que albergaría y protegería a pedófilos. Y siguen depredando sexualmente con conocimiento de la autoridad, conocimiento del rectorado, conocimiento de la jefatura jesuita y por eso se ha dominado como una asociación ilícita. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna denuncia canónica por estos hechos y nosotros tomamos conocimiento de ellos a través de la publicación por diversos medios de comunicación de estos hechos a mediados del año pasado. En aquel momento tratamos de tomar contacto con el señor Pablo Franzani, lo que no fue posible de realizar. El caso de Franzani sigue en investigación, pero otros abusos de Leonel y Bacache fueron ratificados por un juicio administrativo canónico penal por el cual fue expulsado de la orden, sin embargo murió en septiembre de 2020 en un hogar de ancianos de la Compañía de Jesús sin pagar por delitos que según la antigua legislación ya estaban prescritos. Del año 1960 o 63, él tenía las primeras acusaciones de abuso sexual. Imagínate, había pasado 20 años antes que me pasara a mí y 20 años después él siguió dando clases, lo movían de un lugar a otro y absolutamente nada le pasaba. Pero las denuncias contra Bacache no son las únicas que han afectado a la Compañía de Jesús durante los últimos años. En la investigación se determinó que al menos 15 sacerdotes de la Compañía de Jesús sabían o tuvieron algún tipo de conocimiento sobre los abusos de Renato Poblete. Luego de este y otros casos, la Compañía de Jesús publicó un histórico informe en 2019 que reveló la existencia de 64 víctimas y 17 sacerdotes denunciados hasta ese momento, incluido el nombre de Leonel Ibacache, acusado por Pablo Franzani, caso por el que ahora Pablo y la Fundación para la Confianza los acusa de ser una asociación ilícita. Este gran depredador sexual murió, pero hay otros responsables, ¿no? La orden en sí, la estructura completa. Como Compañía de Jesús, respetamos la decisión del señor Pablo Franzani de acudir a los tribunales de justicia para que estos sean quien investigue y quien aclare estos hechos y puedan determinar las eventuales responsabilidades si las hubiera. Colaboraremos en la medida de lo posible con este y otros procesos que nos sean requeridos para aclarar estos hechos denunciados.